De Madrid, ¿de dónde, Ana? De Torrelodones. De Entrepozuelo y Arguelles. De El Bellón. De Pirámides. De Madrid, de Chamberí. Estamos en la cabalgata de Reyes aloamericano. Y hay que recordar que todo esto lo organizan unos grandes almacenes. ¡Wow! Me encanta. Esto sí que es navideño. Esto es la pista de patinaje del Central Park. Estamos ahora mismo en Times Square. Es el centro de Nueva York y el centro del mundo. Aquí se concentran un millón de personas cada año. Pero estos son casas particulares. Aquí los neoyorquinos se vuelven locos. En Madrileños por el Mundo, el encendido del árbol del Rockefeller Center de Nueva York. ¡Tú, tres, cuatro! ¡Wow! ¡Madrileños por el Mundo! Madrileños por el Mundo, Navidad en Nueva York. Y este desfile es el más famoso de todo el país del Día de Acción de Gracias con el que oficialmente comienzan las fiestas. Seis millones de personas se calcula que visitan la ciudad más famosa del mundo para disfrutar de este ambiente de música y de luces. Y ustedes pueden verlo sin moverse de casa. Comienza en Madrileños por el Mundo, Nueva York en Navidad. ¡Con un frío que pela! La familia de Ana tenía tantas ganas de verla en Madrileños por el Mundo que este es su mejor regalo. ¡Ana! ¡Hola, Juan Luis! ¿Qué tal? Encantada de saludarte. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estás tan contenta? Porque voy a salir en Madrileños por el Mundo, al fin. Que después de 10 años mi madre intentándolo, desde que estuve de Erasmus en París, luego estuve viviendo en Australia, siempre escribía. Y nada, nunca había manera. Y esta vez mi abuela también andaba ya apuntando los números cada vez que veía el programa para ver si llamaba ya también. La primera vez se quedó con 5 números y ya el siguiente capítulo ya consiguió el número entero para dárselo a mi madre y para que llamase. ¡Ay pobrecita! Pues por fin lo hemos conseguido. ¡Por fin! Abuelas de Ana, madre de Ana. ¡Hola! ¿Qué tal familia? ¡Os quiero mucho! ¿De Madrid de dónde, Ana? De Torrelodones. ¿Y por qué estás viviendo en Nueva York? Pues nada, me salió una oferta de trabajo aquí en Nueva York y nada, decidimos lanzarnos, Luis, mi marido y yo, decidimos venirnos para acá. ¿Pero una oferta de trabajo de qué? ¿Vendiendo churros? No, en el Banco Santander. Analista de riesgos y nada, de momento llevamos aquí un poco más de un año y la verdad es que nos está yendo muy bien. ¿Qué estudiaste, Ana? Pues yo estudié en la Universidad Carlos III, Administración y Dirección de Empresas y Derecho en el campus de Colmenarejo. ¿A la vez? ¿Dos carreras a la vez? Sí. O sea que eres una chicalista. Bueno, costó mucho, eh, costó mucho. Pero me has dicho que antes has estado en Australia también. Sí, estuve un año también estudiando inglés en Australia. ¡Ala! ¿En qué parte? Cerca de Brisbane, en Gold Coast. Este edificio de aquí detrás tiene relación con la Navidad en Nueva York, ¿no? De alguna manera. Sí, seguro que muchos madrileños lo conocen de la película de Solo en Casa 2. Es el Hotel Plaza. ¿De qué iba esa película? Recuérdamelo. Pues es un niño que se coge el avión incorrecto y su familia se va a otro destino y él acaba aquí solo en una de las suites y nada, y pasando las Navidades aquí en Nueva York se queda... ¿El solito? El solito. Ana, ¿y cómo fue la llegada a Nueva York? ¿Qué fue lo más difícil los primeros meses? Aparte de echar mucho de menos a la gente, el hacer tu hueco en el trabajo. ¿Cuántos días de vacaciones tenéis aquí en Estados Unidos? Yo tengo 10 días de vacaciones. ¿Solo? Solo, pero bueno, porque acabo de empezar. Luego tienes días de enfermedad. ¿Y eso es como son? Pues yo tengo 10 días para ponerme mala. ¿En serio? Como me pase, no sé qué voy a hacer. Espero no ponerme mala, pero tienes 10 días de enfermedad. Y no hace falta que vayas al médico, a que te den parte de baja ni nada. ¿Cuánto más ganas aquí que en Madrid? Pues yo no sé, un 50%. Lo que pasa es que la vivienda es muy cara, Juan Luis. Entonces ahí se te va todo casi. Y la comida, todo, todo en general, cualquier plan, todo es que es súper caro. Aquí el cubo de cañas a un euro no existe. Aquí cervezas a un dólar no te da nadie. ¿Paga extra, por ejemplo, ahora que ha llegado la Navidad tenéis o aquí no? No, aquí se lleva más lo del bonus. Bueno, por lo menos en mi caso, en febrero te reparten el bonus. Oye, estamos en una calle emblemática, ¿no? Sí, estamos en la quinta avenida. Bueno, esto son palabras mayores, ¿no? Esto, vamos, esto es como el Serrano de Madrid, pero mucho más caro. A lo bestia. ¿Y cuál es uno de los espectáculos que no hay que perderse en la Navidad de Nueva York? Pues los escaparates de las tiendas, Juan Luis, porque son todo un espectáculo, como bien dices. Bueno, ya veo, esto es maravilloso. Sí, vamos a quedar ahora con Raúl, que es cofundador y director creativo de la empresa Windows Wear. Bueno, él te lo explica mejor, Raúl. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Juan Luis Saladriños, Poder Mundo. Raúl, todo, un placer. Raúl, ¿a qué se dedica tu empresa? Windows Wear es una plataforma digital que se dedica a fotografiar escaparates de todas las partes alrededor del mundo. Una de las estrategias de marketing que tenemos es que damos un tour en ciudades como Nueva York y Londres, donde llevamos a los turistas a pasear por los mejores escaparates de toda la ciudad. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy mexicano, pero vivo en Nueva York desde hace siete años. ¿Y qué pasa? ¿Que esa es la tienda más famosa de escaparates? Sí, sí, sí. Saks es una tienda departamental que vende todas las marcas de lujo que te puedas imaginar. Como grandes almacenes. Grandes almacenes, exactamente. Este año tiene una colaboración con Disney, celebrando los 80 años de Blancanieves. Cada diseñador fue comisionado a crear un vestido inspirado en Blancanieves. Así que han hecho de Blancanieves una Top Godel. Claro. Esos maniquíes están pintados a mano, tienen maquillaje, tienen pelo. Son especialmente para la época de Navidad. Por acá tenemos a Oscar de la Renta. La camellia es una flor que Oscar de la Renta utiliza mucho en sus creaciones, entonces trataron de ponerla. Ellos obviamente usaron un maniquí de otro color de piel, lo cual me parece espectacular. ¡Hala, este es espectacular! Sí, ese es increíble, ese es Naim Khan. ¿Y luego qué hacen con estos vestidos, Raúl? Estos vestidos fueron hechos solamente para esto. Estos vestidos no se venden. Una vez que los terminan de utilizar, se van al archivo de Saks o al archivo del diseñador. Este tenemos a Gucci con su nuevo director creativo, Alessandro Michele, que es uno de mis favoritos. Y bueno, nos puso Blancanieves con una chamarra de cuero que dice Blind for Love, que significa ciego por amor. ¡Da la vuelta a la esquina! ¿Cuántos escaparates son? Saks tiene 32 escaparates. Los cambian cada dos semanas. Tienen que tener escaparatistas de primera, ¿no? Claro, de primer nivel, sí, de primer nivel. Este me encanta, este tenemos, es de Monique Lulier, que es una diseñadora que hace vestidos de novia. Y que me ha encantado cómo ha incorporado el negro y la manzana ahí característica de Blancanieves. Mira, Jolice, aquí tenemos un diseñador español, Loeve. Loeve, esa falda más española no puede ser, ¿eh? Exactamente, flamenco, flamenco. Flamenco, la Blancanieves flamenca. Exacto. Tiffany es uno de los, yo creo que las tiendas más especiales que este año han hecho la historia sobre cómo se construyen las joyas. Entonces tienen pequeños monitos construyendo ahí las joyas de Tiffany. Tenemos ahí una figura como que acaba de pescar un anillaco de diamantes, ¿no? Sí, ese es muy grande, ese es apenas para la reina de tu país. Es la famosa vitrina de la película de desayuno en Tiffany's. Ajá, desayuno con diamantes. Desayuno con diamantes, perdón. Sí, en español. Y aquí, bueno, si supieras la cantidad de fotos que las mujeres vienen y se toman aquí, ni te digo. Regularmente hay una fila, no le han cambiado absolutamente nada. Todo este mármol es original. Es el mismo. Es el mismo. Acaban de abrir el primer restaurante para que ahora sí todas las mujeres que pensaban que en Tiffany's podías tener desayuno, ahora sí puedes venir y puedes comer y tomarte una foto ahí arriba. ¿Han abierto un restaurante en Tiffany's? Han abierto un restaurante aquí arriba. Lo han abierto hace dos semanas, es nuevecito. Por eso tienen estas barricadas, para que la gente haga la fila. ¿Ah, también? También. Ahora vamos a Bird of Goodman, que es un almacén. ¿A qué lleno de mí? Es un almacén que tiene 110 años y es toda una institución en Nueva York. ¿Qué venden? Venden todas las marcas, todas. Ropa de hombres, ropa de mujeres, zapatos. Este año Bird of Goodman ha decidido pagarle un tributo a los museos de Nueva York. Este está dedicado a la Filarmónica de Nueva York. Precioso. ¿El vestido también es de algún diseñador conocido? El vestido, claro, el vestido es de Zach Pozen. Ahí te dice. Wow, este es cristales de Swarovski. Este es inspirado en el Museo de Historia Natural. Bueno, ahí están los dinosaurios. Con todos los dinosaurios. Parece parque jurásico. Claro, y cada dinosaurio está forrado en el cristal de Swarovski. Todo esto pegado a mano. ¿Cuál es la mejor zona para ver escaparates? Yo creo que la quinta avenida es donde más puede uno inspirarse y donde más puede uno ver escaparates en Nueva York. ¿También tenéis fotógrafos que hacen fotos de escaparates en Madrid? Claro, Windows Word tiene un equipo de fotógrafos en todo el mundo. ¿Pero en Madrid también? No tenemos en Madrid, estamos en Barcelona. Estamos buscando uno en Madrid. Así es que si alguien sabe, escríbanos. Nos vemos pronto por acá. Pues Raúl, feliz año. ¡Feliz año! Adiós, madrileños por el mundo. ¡Chao, suerte! Y Nueva York tiene esa variedad étnica que es uno de los pocos sitios del mundo donde puedes ver un policía municipal que en vez de gorra o casco lleva turbante. Ahí está, un policía SIG ordenando el tráfico en Nueva York. Ana, ¿y por qué hay tanta gente aquí reunida? Pues nada, Juan Luis, estamos en la cabalgata de Reyes a lo americano. ¿Esto qué es? Pues mira, estamos en el desfile de Macy's. Este desfile es un poco la inauguración de las navidades. Macy's son unos grandes almacenes que hay aquí en Manhattan. ¿Y tiene mucha tradición este desfile? Pues sí, se lleva celebrando desde 1924. Tres millones y medio de personas vienen a ver el desfile. ¡Tres millones y medio! ¡Hola! ¡Soy de Madriños por el Mundo! ¡Sí! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bueno! Me alegraba mucho. ¿Pero por qué? ¿Conocéis el programa? Sí, muy bien. Lo veo desde Kentucky, a Paquín y a todos los que nos presentan. ¿En serio? ¿Visteis a Paquín, Kentucky? Sí. Pero mira que me gusta que digas eso. Me encanta. Y la gente, la gente que lo ve en el mundo. Eso es verdad. Te parece que solo lo ven en Telemadrid, ¿no? Sí, Centro y Sudamérica lo ven. Y aquí en Estados Unidos hay tantos latinos que los ven. ¿Sois de Puerto Rico? Sí, de Puerto Rico. Yo estudié en Zaragoza Medicina. Yo me gradué en el 72. Ajá. Ya me retiré. ¿Y por qué habéis venido aquí a pasar la Navidad a Nueva York? Oh, porque nos encanta. Y esto es único. Hay que ver una vez en la vida. Ana, ¿y qué hacen estos camiones cargados de arena aquí? Pues estos camiones es como una medida de seguridad que han puesto este año. Prevenir un atentado o cualquier tipo de... Para evitar que un coche, un camión suicida pueda entrar a la cabalgata. Sí. O sea, esto ya sí que es un paso más allá que los volardos. Tres camiones. Uno, dos y tres bloqueando completamente la calle para evitar que pueda venir un coche, un camión suicida para atropellar a la gente. Y la seguridad es tan importante en momentos como este, en Navidad en Nueva York, que las papeleras están todas bloqueadas. El Estado Islámico dijo que este era un buen momento para poder hacer un atentado. Este desfile, ya sabes que esta gente... ¿A ti te da miedo viviendo en Nueva York esto de los atentados terroristas, Ana? No, la verdad es que no, porque te siento súper seguro siempre. Bueno, Ana, ahí empieza el desfile. Sí, Juan Luis, ya ha empezado. ¿Y por qué se celebra justo hoy? Porque hoy es el día de Thanksgiving. O sea, hoy es Thanksgiving, que es Acción de Gracias. Sí, es el cuarto jueves de noviembre. Ana, mira, un pavo gigante articulado. ¿Y qué tiene que ver el pavo con la Acción de Gracias? Pues porque es lo que se come. ¿Ah, sí? Sí, se calcula que el 91% de los americanos comen pavo hoy. Como si fuera la cena de Nochebuena para ellos. Sí, para ellos es el día más especial del año. Y de hecho, mucha gente dice que solo tienen los hornos en las cocinas para cocinar el pavo. Porque luego, como nadie cocina, pues... La primera comida de Acción de Gracias la cebraron los colonos europeos en Massachusetts en 1621. Y luego Abraham Lincoln lo decretó, fiesta nacional en 1863. En realidad es una cabalgata gigantesca, llena de músicos, con bandas que van tocando a lo largo del recorrido. Animadores y globos gigantes, Ana. Como puedes ver, ahí está la famosa avellana y la ardilla de Ice Age. Al principio, en 1924, lo primero que desfilaron fueron animales del top. Hay elefantes, osos, como un circo. Tensabellos, osos, sí, igual que un circo. Es increíble verlas entre estos edificios porque estamos... No, es alucinante. ...en la sexta avenida, ¿no? Sí, en la sexta avenida, vamos, estamos en plena ciudad financiera. Los más grandes se calcula que pueden llevarlo hasta 90 personas. Con un director de orquesta que les va indicando con el silbato. Y además, si te das cuenta, están conectados. Hay como un coordinador que les va diciendo hacia qué lado tienen que moverse para que el globo, claro, no se choque con los edificios porque es gigantesco. Y si hubiera ráfagas de viento se podría dar, ¿no? Con algún rascacilos de estos y deshincharse. Mira qué bien hecho está, ¿eh? Un dato curioso de este desfile es que Macy's es el segundo consumidor de helio de Estados Unidos. Claro, porque estos globos están inflados con helio. Sí, el primer consumidor de Estados Unidos es el gobierno y el segundo es Macy's y te ve... Con este desfile. Con este desfile. Ah, y también hay mayorets, ¿eh? Que se montan sus coreografías a lo largo de la sexta avenida. Aquí hay unos compañeros de la tele de Tokio que están grabando con mucho interés a Hello Kitty porque les pillan más de cerca. También hay carrozas. Esta es dedicada al rock and roll y a la música. Y si son tres horas, el desfile lo que dura. Ana, y ese es famoso, ¿no? El que está saludando. Sí, sí, es Jimmy Fallon. Aquí es súper, súper famosa. Tiene un programa en la NBC. Y aquí está otra de las bandas más aclamadas por la gente del desfile, la banda de la Policía Municipal de Nueva York. La Policía de Nueva York, a la que agradecen también los esfuerzos para estar aquí protegidos durante el desfile. Y hay que recordar que todo esto lo organizan unos grandes almacenes. Madre mía, esto sí que es empezar la Navidad. Y durante todo el desfile están sobrevolando los helicópteros, tanto de la policía como de la cadena de televisión, que retransmite el evento y que siguen 44 millones de personas en todo el país. Que se dice pronto. ¡Marieganos por el mundo! Bueno, ¿y cuándo me vas a presentar a tu marido? Pues nada, aquí le tenemos. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Encantado. Bienvenido a Nueva York. Me llamo Luis Miguel. Luis Miguel, ¿también eres de Madrid? También de Madrid, de Villaviciosa. ¿Y a qué te dedicas tú, Luismi? Pues hoy estudié Ingeniería Mecánica allí en Madrid. ¿Dónde? En la Universidad de Leganés, en la Carlos III. Encontré trabajo hace no mucho y bueno, pues tuve la suerte de trabajar de lo mío aquí. ¿Y de qué es tu empresa? Es un fabricante de sistemas de almacenamiento. Cuéntame, ¿cómo se paga aquí a un ingeniero? ¿De media? Pues se paga más que en España, la verdad, no te voy a engañar. De los 60.000 quizás hasta los 120.000, una cosa así. ¿Y cómo os conocisteis, Ana? Pues nada, a lo madrileño en una fiesta. Y ya surgió el amor. ¿Surgió el amor eso hace cuánto tiempo? Cuatro años ya. ¿Y estáis casados? Sí. Nos tuvimos que casar aquí en Nueva York por el tema del visado. Justo hace un año y nos fuimos al City Hall, el ayuntamiento. Por un módico precio de 35 dólares nos casamos aquí. Los dos requisitos es algo que te identifique y un testigo. ¿Y el testigo? ¿Los testigos? Pues el testigo... Los puedes pagar, los testigos. ¿Cómo? Sí. Hay gente en la puerta del City Hall que se ofrece a hacerte de fotógrafo y aparte te hace de testigo porque es imprescindible tener uno. Hay una puerta que se ofrece a pagártelo y... ¿Y por cuánto? Pues yo creo que nos dijo como unos 200 dólares o una cosa así. ¡Madre Lenos, pobre mundo! Esta es nuestra casa, aquí es donde vivimos. Lo hemos elegido porque es un barrio muy tranquilo, donde viven familias, gente de Estados Unidos, aquí no ves turistas. Esta es nuestra casa. Y al lado tienes un aparcamiento, ¿aquí dejáis el coche? ¡Qué va, Juan Luis! No, 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 porque no podemos. Ahora vas a ver lo que vale el coste de un parking aquí en Manhattan. ¿Cuánto cuesta al mes? Pues 600 dólares. 600 dólares. O sea, unos 560 euros aproximadamente. Solo por dejar el coche. ¿Solo por el parking? Solo. ¿Vosotros tenéis coche? Es increíble. Sí. ¿Y dónde lo aparcáis? Pues ahora en la calle, no hay parquímetros por lo menos en esta zona. Pero bueno, tiene una curiosidad, la verdad. Pasa la barredora, el cleaner que llaman. Tienes que estar pendiente de que en ese intervalo de horas no esté el coche aparcado. Y la gente se baja al coche y espera, se coge un periódico, se coge un café y espera que venga la barredora. Y cuando vienen lo que hacen, se apartan, es decir, se ponen en medio de la calle y en cuanto pasan, se vuelven a colocar en su sitio para no perderlo. El bol hueco. ¿Y eso está permitido? Sí. ¿Está permitido? Sí, lo hace todo el mundo. ¿Y os habéis comprado una casa aquí en Nueva York? No. Todavía no nos hemos comprado una casa aquí, Juan Luis. Estáis de alquiler. ¿Y es un estudio? Sí. ¿Y cuánto pagáis por esto? Pues sale alrededor un poquito menos de 2.000 dólares. Serán como 1.800 euros, una cosa así. No tenemos lavadora, tenemos que bajar a hacer la colada abajo. O sea, pagáis casi 2.000 euros y no tenéis lavadora. No tengo lavadora. Así es Nueva York. Así es Nueva York, efectivamente. ¿Dónde me habéis traído? Pues nada, Juan Luis, estamos aquí en el New York Hall of Science, que ya va abierto desde 1964. ¿Y está dedicado a qué? A las ciencias. ¿Y qué tiene que ver esto con la Navidad? Pues esto, vamos, lo tiene todo. Tenemos aquí la ciudad más grande de pan de jengibre. Como si hiciéramos uno de mazapán nosotros. Sí. En Madrid. Bueno, pues vamos para adentro. Ahí va, este es el pueblo hecho de pan de jengibre, dices. ¿Y por qué se hace en un museo de la ciencia esto? Pues porque en este museo lo que les gusta es trabajar con gente que hace sus propios proyectos. Entonces, por ejemplo, John, que es el autor, John Lovitz, él hace todo, desde el principio hasta el final. Y está ahí el creador de esta ciudad. Mira, aquí está, John. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, John! ¡Nice to meet you! ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Hablas español? Un poquito. ¿En qué trabajas tú? ¿Cuál es tu profesión? Ah, sí. Repostero. ¿De dónde le viene la tradición de hacer esto? Guay. Durante 25 años fue Che, lo tenía como hobby. Sí. Y que esto es mucho más divertido. Todo esto es comestible, ¿eh? Sí que lo podemos comer, pero que no nos lo recomienda. El pan de jengibre ya está un poquito duro. ¿Cuántas casas tiene esta ciudad? 1.300. Tiene 1.300 casas. ¿Cuánto tardas en hacer esto? En tres semanas empieza para el año que viene. ¿La nueva? La nueva. O sea, se tira todo el año. Todo el año. Tiene dentro de su casa 2.500 casitas de pan de jengibre. Todo lo hace él solito. Madre mía. Tiene el récord Guinness, ¿no? Tiene el Guinness récord desde 2013. Eres un tipo muy dulce. Yo eres sweet man. Claro, yo eres sweet man. Thank you so much. It's Navidad, Madrid. Chao. Chao. Pero esto es maravilloso. Pero no solo luces. Pero no solo luces, porque fíjate que también hay muñecos articulados. Sí, sí, ¿has visto? Qué pasada. Estamos escuchando por aquí a That's Beautiful, ¿eh? Sí. No tenemos nada de esto en Scotland. Dice que en Escocia no tienen de esto. Y les estoy diciendo que en Madrid tampoco. Que han venido para las navidades. Organizan tours. Y te traen autobús para ver las casas. Y te traen autobuses para ver las casas. ¿Y cuánto hay que pagar por ese tour? 30 dólares. 30. 30 dólares. 30 dólares. Advierten claramente, como hay tantos visitantes, que te alejes de la propiedad. Cuando todo comenzó, allá por el 1984, que empezó una vecina, la gente se quejó. Los vecinos han ido picando unos a otros. Y bueno, ya puedes ver el resultado. Juan Luis, todas las casas están iluminadas. ¿Y lo hacen ellos? Hay empresas que se dedican a ayudarles en la decoración. Bueno, ayudarles. Sí. A ayudarles. A cobrarles por la decoración. Te puede costar de 2.000 y hasta 10.000 dólares. ¿Y ellos viven aquí? Y ellos están viviendo aquí ahora, actualmente. Sí, sí. No sé por qué puerta entrarán, porque está todo lleno. Pero están viviendo. Hay gente viviendo ahí. ¿De dónde sois vosotros? De Barcelona. ¿Qué os parece esto, chicos? Es increíble. Es una maravilla. Maravilloso, ¿no? Es increíble. ¿Tú vivirías ahí dentro? Yo me encantaría vivir aquí. ¿Y a qué os dedicáis vosotros? ¿En qué trabajáis? Yo tengo un restaurante espectáculo en la calle Balmer. Espectáculo de la Queens y de transformistas. ¡Anda! Maravilloso. ¡Eh! ¡Madrileños por el mundo! ¡Tue mayor en Navidad! ¡Toma! Esta sí que es maravillosa, ¿eh? Es la casa de Luz y Espata. La primera vecina que se le ocurrió esta brillante idea. Tengo que enterarme si tenéis pensado volver a vivir a Madrid o ya os quedáis aquí en vuestra aventura de Nueva York. Por el bien de nuestras madres yo creo que volveremos. Volveremos. Sí, sí. Vamos a volver, Juan Luis. En un par de añitos volvemos y ahí nos tomamos unas cañitas juntos. Sois muy majetes. Gracias por todo. Que seáis muy felices. ¿Vale? ¡Vale a ti, Juan Luis! Que tengáis buen viaje. ¡Saludad a Madrid! ¡Familia! ¡Queremos! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Feliz año! Imaginen, una abogada decide dejar la toga, ponerse un traje de lentejuelas y dedicarse al mundo del espectáculo. ¡Hola, Maite! ¡Hola! ¿De Madrid de dónde, Maite? De Madrid, entre Pozuelo y Arguelles. Bueno, elige uno. Vamos a decir Pozuelo, sí. Pozuelo. Ahí es donde fui al cole y todo. ¿Y cuánto tiempo llevas en Nueva York? Seis años ya. ¿Y por qué estás aquí en Nueva York? Pues porque decidí perseguir mi vocación, que desde pequeña era ser actriz y aunque yo antes era abogado, era procesalista. ¡Hola! Y un poco por cumplir con los deseos de mi familia, en concreto de mi padre, pues llegó un punto en que dije, ya se acabó. Y audicioné para una escuela de teatro musical que está aquí en Nueva York y me vine y pues cambio radical. De ir con la toga. De ir con la toga. En los juicios. Sí. Que bueno, es lo más teatrillo que hay en derecho, digamos. ¿Y lo dejaste por completo? Radicalmente, sí. Y te viniste a Nueva York sin nada. Pero tenías un buen puesto allí en Madrid. Sí, sí. Estaba en un despacho fantástico, de hecho, que se llama Pérez Yorca. Pérez Yorca es uno de los padres de la Constitución. Es uno de los padres, efectivamente. Él fundó el despacho con García Ñoveros, José Pedro, pero García Ñoveros murió hace tiempo ya y yo no llegué a conocerle. Pero a don José Pedro sí. Supongo que sería un terremoto en tu familia, porque si tu padre quería que estudiara derecho y lo dejas todo... Sí, fue bastante traumático. Con mi padre fue bastante difícil. ¿Dónde estudiaste derecho? En la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Y a qué años rompiste con todo? ¿Cuántos años tenías? 27. Ahora tienes 33. ¿Ya sabías cantar y bailar cuando decidiste venirte aquí a Nueva York? Yo había hecho mucho ballet y flamenco, pero por ejemplo claqué. No me había puesto los zapatos de claqué en mi vida y eso es fundamental para el teatro musical y sobre todo el americano. ¿Cómo es el claqué? ¿Un pasito como eso? ¿Flap? ¿Es difícil eso, no? Pues no sé. Hay un paso muy clásico que es el timestep, pam, papapapam, papapam, papapam, papapam. Pero es que aquí no suena. No suena, pero se te ve. Sí, sí. ¿Y después de seis años has conseguido tu sueño? ¿Vives de actriz? Al 100% no. Pero yo diría que al 80% sí. ¿Y cómo completas? Hago muchas traducciones jurídicas. O sea, el derecho todavía te acompaña, ¿no? Me acompaña, claro que sí. Y lo aplico muchísimo a mi profesión de actriz, ¿eh? O sea, muchísimo. Sí, ¿para qué? ¿Para firmar contratos? ¿Para que no te tienden? Exacto, por ejemplo. Y un sitio más bonito y más navideño no lo habíamos podido elegir, ¿no? Para citarte. ¿Qué es esto? Bryant Park. Es uno de los parques más emblemáticos de la ciudad. ¿Y esta pista de patinaje está todo el año? No, no, no. Normalmente esto es césped. Esta pista la poné por Navidad. Es gratuita si tienes tu propio material. Y si no, el alquiler de los patines son 20 dólares. ¡Ah, qué bueno! Los niños pequeños esquían como con muñecos para que no se caigan. ¡Ay, qué divertido! Sí, un pingüino, un muñeco de nieve. ¿Y dónde empezaste a estudiar teatro musical aquí en Nueva York? Pues en esta escuela, que como ves es la American Musical and Dramatic Academy. Cambio de vida. Del despacho de abogados en Madrid a esta escuela. Aquí, directo. La fama cuesta. La fama cuesta. Y sobre todo cuesta encontrar la puerta adecuada. ¿Y en esta escuela qué se estudia, Maite? Pues hay tres programas, uno de teatro musical, que es el que hice yo, otro de danza exclusivamente y otro de interpretación exclusivamente. ¿Es muy difícil entrar en esta escuela? Te tienes que preparar un monólogo y una canción. Si quieres hacer el programa de teatro musical. ¿Y cuánto cuesta luego el curso? 40.000 dólares, que son unos 35.000 euros al año. ¡Guau! Pues mucho dinero, ¿no? Sí, la fama cuesta, como me decías antes. Estos son todos estudios de voz. Entonces, o bien tienes alumnos que están ensayando, esto está vacía, o bien tienes clases de canto que están sucediendo. ¡Hala, hala, hala! Esto es un chorro de voz, ¿no? Lo que hay por aquí. Sí. ¿Tú sabías cantar cuando llegaste aquí? No. No tenía ni idea. Normalmente haces un calentamiento primero y ahora ellos están trabajando repertorio, o sea, canciones. Pero normalmente primero empiezas con tec. Él está recomendando dónde respirar y que empiece suave y que termine fuerte. Hay muchos antiguos alumnos que a día de hoy están en series muy conocidas. ¿Como Mother Family? Pues aquí está... ¡Ah, el pelirrojo! Exacto, Jesse Tyler Ferguson. Él se graduó en el 95. Imagino que tu sueño será algún día estar aquí. Estar aquí en un marco de estos, sí. Sí, sí, sí. ¿Tú sigues dando clases aquí o ya no? Yo doy clase de voz. ¿Y has venido aquí a preparar una audición para un próximo trabajo? Sí, eso es. ¿En qué? En un teatro, o la temporada de musicales de un teatro en Nebraska. And get the good times back. I mean, with all the perks, the trident crowned the throne, oh, mine alone, the whole damn worked. But most of all I wanna try to pin and wriggling on the rack. And then, fellas, it's my time. And frankly, it's high time. Those fabulous good times. They're coming back. También nos enseñan a bailar, ¿no? Sí, sí, sí. One, singular sensation, every little step she takes. Put your heels on the floor. One, really combination, every move that she makes. Madrileños por el mundo. Anda, Maite, ¿estamos en Broadway donde los teatros musicales? Bueno, estamos en Broadway, pero no donde la meca del teatro musical. Eso es bastante más abajo porque Broadway atraviesa todo Manhattan. Esto es Harlem oeste, es mi barrio. ¿Y qué tipo de barrio es Harlem? Predomina la población, vamos a llamarla, de habla hispana, latina. Y, bueno, la vivienda aquí es un poco más asequible. ¿Cuánto, más o menos? Mil y poco, un apartamento de una habitación y un baño. O sea, mil euros, una habitación y un baño. Y eso es asequible para Nueva York. Eso es, sí. Y mucha gente comparte, claro. Y estamos viendo aquí un puesto de arbolitos navideños. Sí, pero... ¿Hay muchos en la calle? Hay un montón, hay un montón. Pero este puesto tiene algo muy especial, que es mi amiga Susana, que la conozco de yoga. Y es que ella es de Madrid, ¿qué te parece? No, en serio. Una navideña vendiendo árboles de Navidad en Nueva York. Pero bueno... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Susana, ¿qué tal? Hola. ¿De Madrid, de dónde? De Coslada. ¿Y qué hace una de Coslada vendiendo árboles de Navidad en Nueva York? Pues fíjate, de repente conocí a un chico inglés en Londres y él lo estaba haciendo y me dijo, ¿te vendrías a hacerlo? Y le dije yo, ¿por qué no? ¿Y tú vives aquí en Nueva York todo el año? No, 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 no. Vivo en Grecia. Trabajo de administrativo con barcos, entonces trabajo temporada de verano, trabajo de abril a noviembre. Son barcos de vela, entonces es en un hotel y entonces yo estoy en la oficina haciendo administrativo. En diciembre vengo a hacer esto. ¿Haces la campaña de Navidad aquí en Nueva York? Claro. ¿Y luego? Cinco semanas. Luego nos vamos de viaje. ¿Y esta empresa es tuya? No, no, no. Es una empresa grande. Nosotros somos unos empleadillos. ¿Tu chico es inglés? Mi chico es inglés, sí. ¿Y a qué se dedica él? Él es capitán de barco en Grecia. ¿Y cuánto cuestan los árboles? Pues depende. Este, por ejemplo, va a ser como 130 dólares. ¿Por qué es hermoso? Sin la base, sí. Es divino. Es un Fraser Fair. Vienen de North Carolina, de Carolina del Norte. Y nos traen los deliveries por la noche normalmente. ¿El reparto llega por la noche? Sí, porque vienen unos camiones súper grandes y no pueden pasar por la ciudad por el día. This is not very fat actually. ¿Y luego se los lleváis a casa? Si quieren. ¿O Susana se lo llevan? Se lo llevan, se lo llevan. ¿Por cuánto ese? 75. ¿Y ahora qué haces con eso? Pues ahora le voy a dar un corte fresco en el tronco y entonces absorberá el agua mucho mejor. Anda, ahora le das ahí un corte. Cuando te vean los de Coslada aquí, partiendo a Betos, no se van a creer, ¿eh? No se van a creer, no. ¿Tu familia qué te dice? Mi madre alucina. Mi madre que soy una ambulante, me dice. Entonces esto ahora se queda. Bueno, tienes que estar fuerte, ¿eh? Bueno. ¿Les puedes preguntar a qué se dedican ellos? Soy bailarín. ¿Eres bailarín y hablas español? ¡Guau! ¡Feliz año, eh! Estamos 24 horas. ¿24 horas para qué? Porque no se puede dejar esto solo, estamos en Harlem. ¿Y dónde dormís, Susana? En las furbonetas ahí. ¿Y no hace frío por la noche ahí dentro? Tenemos calefacción dentro. El break que tenemos para comer y eso, pues eso, a yoga para ducharnos. Ah, sí, aprovechas, haces yoga y también higiene personal. Higiene personal porque no tenemos baño. Muchísima suerte aquí y feliz año. Igualmente. Nos vemos en Grecia, ojalá, ¿vale? ¡Vale, Grecia más! Estamos en el Jardín Botánico del Bronx. Que el Bronx es una zona de Nueva York que, al contrario de lo que cree mucha gente, pues hay muchas zonas que son perfectamente seguras y, de hecho, no solamente seguras, sino hermosísimas como es este Jardín Botánico, el Zoo. ¿Qué hay aquí relacionado con la Navidad? Pues hay una exposición maravillosa que tiene réplicas y miniaturas de edificios emblemáticos y zonas emblemáticas de la ciudad de Nueva York. Solamente por Navidad y está hecho todo con plantas y con elementos vegetales. ¿Vamos allá? Venga, para adentro. Vamos allá. ¡Guau! Pero esto es precioso. Estamos como en medio de la selva. Esto es una pasada. Es el invernadero. ¡Mira qué bonito! Pues está aquí la Estatua de la Libertad, el Empire State Building, el edificio Chrysler. Pero esto es una delicia para los niños y para los grandes. Y para los no tan niños, claro que sí. ¿Quién nos va a explicar todo? Odilis Paula, ¿cómo estás? Hola, Odilis. ¿Qué tal? Encantado. Juan Luis de Patrimonios para el mundo. El Jardín Botánico tiene 126 años. ¿Y desde cuándo se hace esta exposición tan bonita por la vida? Tenemos 26 años haciendo esta exhibición, que es una de mis favoritas. Todo se hace con pino, politos, semillas. ¡Me encanta! ¿No hay nada artificial? Nada. El Concord hecho con plantas. Sí, ese es en Concord con madera. El techo de la terminal de lo que antes era el aeropuerto Kennedy está hecho con hojas. Sí, pueden verlo aquí. Tenemos la ocasión de ir atravesando los puentes famosos de Nueva York, ¿verdad? Así es. Es el puente de Manhattan. Puerta de Manhattan. Y al fondo el puente de Brooklyn. Ese es el Brooklyn Bridge. Bye bye. ¡Hasta luego y feliz año! ¡Feliz año! Bye bye. Yo canto en un coro de la iglesia de San Pablo Apóstol, que justo llegué por casualidad a través de un director musical de un espectáculo que estaba haciendo. ¿Y eso lo haces por hobby? Totalmente. ¡Hasta luego y feliz año! Y tu sueño, supongo, es trabajar en un musical de Broadway, ¿o no? Sí, para trabajar en un musical de Broadway, el primer requisito, al margen de que puedas hacer el papel mejor o peor, es ser parte del sindicato de actores. Y para eso normalmente hay que tener una green card, el permiso de residencia permanente. Entonces, pues hombre, eso ya de partida es difícil. Pero, oye, todo se andará. ¿Y qué gana un actor o una actriz de un espectáculo de estos de Broadway? Lo máximo que gana no lo sé, porque eso es cuestión de negociarlo a través de tu agente, pero lo mínimo por ley son aproximadamente, ponle 1.900 dólares a la semana. Normalmente los lunes no se trabaja y el resto de días hay una función al día. Y luego, normalmente se hace una matiné, que es una función de mañana, el sábado o el domingo o los dos días. ¿Cuánto suelen durar en cartel estos espectáculos de Broadway? Pues los hay que no pasan de previas, que son las funciones que se hacen antes del estreno, o los hay que llevan años y años y años. ¿Cuál es el más longevo de los musicales de Broadway en Nueva York? El fantasma de la ópera, que lleva desde el 88. ¿Desde 1988? Sí. ¿Y es este que tenemos aquí enfrente? Justo. Normalmente hay rotación de actores, porque esto desgasta mucho. Pues espero verte pronto en una cartelera de estas, me haría mucha ilusión. Esperemos, estáis invitadísimos. Te tengo que hacer la gran pregunta, Maite. ¿Piensas volver a vivir a Madrid? Definitivamente. ¿Lo tienes claro? Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Oye, ¿me puedes cantar algo del fantasma de la ópera para despedirnos? La melodía mítica. Venga, va. ¡Hasta siempre! Muchas gracias. A vosotros. Adiós. ¡Chao! ¡Hasta luego! Mi siguiente madrileño lleva 50 años pasando la Navidad en Nueva York. Escritor y periodista, ha sido el presentador más famoso de un informativo de noche de la televisión en España. Don José María Carrascal. Muy buenas. Soy Juan Luis de Madrid. ¿Qué suerte habéis tenido con este tiempo en Nueva York? José María, ¿de Madrid de dónde? De El Bellón, un pueblecito de la Sierra Pobre de Madrid. Por cierto, me has citado aquí al lado de uno de los puentes más famosos de Nueva York, ¿verdad? Exactamente, el puente de Queens, el puente que une Manhattan con Queens. Esto es una isla, lo que hay aquí en medio de Lee's River. Y al otro lado, donde acaba el puente, es Queens. Y al fondo está Manhattan. Sí, es Manhattan. ¿Tú pasas la Navidad siempre en Nueva York? Sí. ¿Cuánto hace que dejaste de ser corresponsal aquí en Nueva York? Yo dejé de ser corresponsal cuando me fui a Antena 3. Llevaba siendo corresponsal desde el año 58 en Berlín. En el 66 vine aquí, en diciembre del 89 ya dejé la corresponsalía de ABC. Pero conservaste la casa aquí, tú tienes una casa aquí en Nueva York. Un piso, un pisito, un pisito. ¿Qué hacéis aquí en Navidad? Bueno, aquí, cuidado, tengo que escribir mis artículos para ABC. Y generalmente los libros los escribo aquí. ¿Por qué sale siempre humo de las alcantarillas de Nueva York? Es agua caliente. Va por tuberías, unas tuberías enormes. Esto no es... No es nocivo esto. El humo no es contaminante. Vámonos en taxi por Manhattan. José María, pasa tú primero. Ya, muy bien. Please, take us to Lord & Taylor. Ese es el edificio más bonito de Nueva York. ¿Este es el edificio de la Chrysler? Ese es el Chrysler Building. Es precioso. Es precioso. Y has conocido a muchos famosos actores de Hollywood aquí en Nueva York en tus años de corresponsal. Yo vivía muy cerca de Greta Garbo. ¿Ah, sí? A Greta Garbo lo pasaba. Indadvertida. Y nadie se le ocurría decirle nada. La gente ya se sorprende si no te ve con corbata. Sí, es verdad. Hoy voy sin ella. Bueno, eso de la corbata ya... Ya estás cansado de eso, ¿no? No, aquí, sobre todo, me gustan los jerseys de cuello alto. Bueno, esto que llevas es el micrófono que te pongo. Te ahorra la bufanda. ¿Qué opinas de que Trump sea presidente de Estados Unidos? Bueno, nunca lo había esperado, pero mucho más importante y mucho más sorprendente que Trump sea presidente de los Estados Unidos es que Obama fuera presidente de los Estados Unidos. Eso fue un cambio radical. Cuando llegué a este país en el año 66, había cinco estados en el que el matrimonio interracial era delito. Iban a la cárcel. Tremendo. Y después, en el 2008, resulta que un negro es elegido presidente de los Estados Unidos. Lo de Trump yo creo que ha sido la rabia de los norteamericanos al ver que ya no es lo que era. Los Estados Unidos no es lo que era. Lo que ofrece Trump es pura y simplemente devolver a los Estados Unidos a la grandeza que tenía. Y eso vende mucho. La calle de los brillantes. Esto es real. Esto no es quincalla. Esto es... Son buenas. Es auténtico todo. Oro, brillantes. Son pequeños joyeros privados. Todos es judío. ¿Todos es judío? Claro. Estos son auténticos. Es decir, zafiros, aquí el azul, esmeraldas, los verdes. ¿Es verdad que hay tanto dinero aquí en Nueva York, José María? Hay todo el que quiera, sí. José María, esta es la catedral católica de Nueva York. Es al patrio, sí. Y está vigilado por la policía. Es un objetivo terrorista esta catedral. Sí, claro. Una de las cosas que he encontrado es que la seguridad es tremenda. Nos asomamos un momento a ver. ¿Son muy religiosos? Sí. La verdad es que son más religiosos. Cuando vinieron mis padres a vernos, ya hace mucho, ya han muerto, ya tal, y se quedaron asombrados la devoción con que la gente siguió la misa. Veo que es un templo muy moderno, ¿no? Muy moderno, sí. No debe ser más allá de 100 años. Y ahora voy a acompañar a José María Carrascal a su casita de Nueva York, donde pasa cada Navidad desde hace 50 años. ¿Pero en Madrid dónde vives? Pues en la ciudad de los periodistas, como Dios manda, como diría. Este es el refugio de José María Carrascal en Nueva York. Sí, bueno. Qué bonita. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Nada, dos. Tiene dos habitaciones. Dos habitaciones. ¿Y esta casa cuándo la comprasteis? Uf, en los años 70. Costó menos que la de Madrid, porque todo el mundo huía de Nueva York. Ah. Había unos disturbios raciales tales que la gente huía. Era tal en Nueva York que si alquilabas un piso por un año, te regalaban un mes de alquiler. Si firmabas por dos años, te regalaban dos meses de alquiler. Nadie quería vivir en Nueva York. Nadie quería vivir en Manhattan. ¿Por la inseguridad? Por la inseguridad. Salió regalado en aquel tiempo. ¿Por cuánto venderías este piso ahora? Ah, no lo sé. No pienso venderlo. Tu mujer está contigo, pero nunca quiere salir en ningún medio, ¿no? En ningún, ni siquiera en revistas, ni nada. Ella es alemana. Ella es alemana. ¿Y dónde la conociste? En Berlín. ¿Cuando estabas allí de corresponsal? Exacto. ¿Y en qué trabajaba ella? Era la azafata de la Panamérica. ¿Y cuántos años lleváis casados? Pues nos casamos en el año 60, pues 40 y 17, 57 años. ¿Y cómo os conocisteis? Conocimos porque éramos vecinos. Qué bonita historia. ¿Y nunca ha querido salir delante de una cámara? Nada, dice que para famoso basta uno en la familia. That's all. Y esto es todo. Por allí está el baño y allí está la cocina. Pues José María, me voy a despedir de ti, pero te tengo que hacer la pregunta que hacemos siempre a los madrileños. ¿Volverás a Madrid? El 15 de enero. No fallas, ¿no? No fallo, eso es como las cigüeñas. Pues me ha encantado que me enseñes Nueva York. Nada. Muchísimas gracias y estaré pendiente de tu último libro. Sí, El mundo visto cerca de los 90 años. Pues te dejo aquí, en tu despacho. Gracias, José María. Hasta otra. Feliz año y feliz navidades también. Y un saludo a todos los espectadores de Telemadrid. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Berta ha cambiado el puente de Toledo por el puente de Brooklyn, el puente de Manhattan, en fin, Madrid por Nueva York, para alcanzar su sueño de triunfar en la música de jazz. Berta, me quedaría escuchando mucho más tiempo, pero tengo que presentarme. ¿Cómo estás? Juan Luis de Madrid es por el mundo. Hola, Juan Luis. Bienvenido. New York, New York. Sí. ¿De Madrid de dónde, Berta? Soy de Madrid de pirámides. ¿Sobra decir a qué te dedicas aquí en Nueva York? Sí, me dedico a tocar este bicho tan grande. ¿Eres saxofonista en Nueva York? Soy saxofonista de jazz, sí. Ah, y tienes tu propio grupo. Tengo mi banda, sí. Y toco con muchos grupos, pero tengo mi propia banda y hago mis proyectos. ¿Cuánto hace que te viniste aquí? Pues unos tres años y tres meses o algo así. Ajá. ¿Y por qué decidiste dar el salto a Nueva York? Bueno, pues porque para tocar jazz, que es lo que yo toco, es como la meca del jazz, estar en Nueva York. ¿Y en Madrid qué hacías? ¿Qué estudiaste? Hice un magisterio musical, hice psicopedagogía y luego a la vez hacía el conservatorio. Estudié en el conservatorio Ángel Arias, que está en Marqués de Vadillo. ¿Y vives sola aquí en Nueva York? No, vivo con mi marido, Maxine. ¿También es músico? Él es músico, sí, es contrabajista. Bueno, ha terminado el trayecto, vámonos. Sí, vámonos, vámonos. Berta, ¿a dónde nos hemos bajado? Pues mira, nos hemos bajado en Dumbo, o Dumbo, como decimos los españoles. Pero no como el elefante de las orejas. No, no como el elefante de las orejas. Y este es un barrio precioso que tiene las mejores vistas de Nueva York. Como ves ahí está el puente de Brooklyn. Precioso. El famoso puente de Brooklyn que cruza desde aquí hasta Manhattan. No te cansas de ver esto, ¿eh? No. ¿Y por qué se llama Dumbo? Los Dumbo son las siglas de Down Under Manhattan Bridge Overpass, que es como el pasadizo que va debajo del puente de Manhattan. Toda esta zona era un barrio bastante chunguillo, eran fábricas, una zona industrial que estaba bastante abandonada. Y un empresario de aquí decidió comprar todo el barrio y tuvo la idea de renovarlo todo y darle una nueva cara. Y entonces puso muchísimas galerías de arte, muchísimas zonas comerciales, apartamentos de lujo. Y él, de hecho, vive ahí, en esa torre del reloj. Todo el ático es donde él vive. Tiene vistas a todo su barrio. Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Juan Luis, de Madrileños por el Mundo. ¿Habláis español? De Quito. Qué bien. ¿De dónde sois? ¿De dónde sois? Atlanta, Georgia. Ah, de Georgia, de Atlanta. ¿Os habéis casado hoy? No, no. ¿Habéis casado hoy? No, solo me he casado. Ah, o sea que se os han prometido. ¿Para cuándo es la boda? En abril. En abril. ¿A qué se dedican ellos? Tech. Ellos son de tecnología, son programadores. ¿Y por qué han venido aquí a Nueva York ahora en Navidad? Han venido de vacaciones a relajarse y a conocer la ciudad. Y a hacerse las fotos en Navidad. Y a hacerse las fotos en Navidad. Ella, pobre, tiene mucho frío, ¿no? Mira cómo tiene la carne de gallina. Very cold, un poquito, ¿no? Vale, vamos a tocaros una canción de Navidad, ¿ok? Ok. Marienes para el mundo. Estamos ahora en Washington Square Park, que está en el Greenwich Village, que es el barrio de Go Bohemio de los artistas. Y tiene un arco del triunfo aquí en medio. Sí, este es el arco del triunfo, que está construido en 1889. Se construyó para conmemorar el centenario de la proclamación de George Washington, el presidente, que fue proclamado aquí porque Nueva York era la capital. Por cierto, ¿tú siempre vas con el saxo a cuestas? Sí, es parte de mí. ¿Y pesa? Pesa un poquito, sí, pesa bastante. ¿Hay un músico ahí detrás de ti también? Ah, este es mi marido, es Maxim. ¡Hala, pues se le ve bien a lo lejos, eh! Fíjate, todavía más grande que el mío. Maxim, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado. ¿De dónde eres, Maxim? De Letonia. ¿De Letonia? Esto no me lo habías contado. No, él es de Letonia, sí. ¡Qué exótico! Sí, eso. ¿Y cómo conociste a un letón? Pues conocí a un letón en Rotterdam, cuando estudiábamos allí. Ah, ¿y él qué hacía allí? Él estudiaba con trabajo. Con trabajo, o sea que eso que lleva ahí tan grande es un con trabajo. Nos conocimos, sí, en la escuela y nos enamoramos y hasta hoy. ¿Y habla nada de español? ¿Hablas español? Un poquito. Un poquito. ¿Te ganas la vida ahora mismo como músico en Nueva York? A medias. Tengo bastantes conciertos y gano bastante tocando, pero tengo que compaginarlo con clases. Doy clases dos días a la semana en un instituto de Brooklyn. Así que pareja sentimental y pareja artística también. Sí, claro, claro. Vamos a escuchar cómo sonáis. Ok, vamos a por ello. La verdad es que lo que no te encuentras en Nueva York no te encuentras en ninguna parte, ¿no? En ningún sitio, no, la verdad que no. ¿Esta mujer hace palomas de mentira y se mezclan con las de verdad? Y se mezclan con las de verdad y es complicado distinguirlas, ¿verdad? Distinguirlas. Hello. Hello. Mother pigeon. ¿Cómo se llama? La madre de las palomas. La madre de las palomas. Que no entiende cómo a la gente no le pueden gustar las palomas y que simplemente es que son preciosas. ¿Está prohibido en Nueva York dar de comer a las palomas? Hay señales que dicen que no les gustan, pero hay señales que dicen que está prohibido, pero que ahí cada uno hace lo que le da la gana. ¿Cuánto cuesta cada paloma? 40. Es que va vestida de paloma. Esto se lo ha hecho ella, ¿no? Imagino. Claro. ¿Y el gorro? El gorro me encanta. Ya. ¡Guau! ¡Ay, el bolso! Fíjate el bolso, si también es una paloma. Bueno, muchas gracias. ¿Ves este edificio de aquí? Me encanta. Es precioso, ¿verdad? Es el Flat Tyron. Se llama así porque tiene forma de plancha. Tiene 87 metros. Este está construido en 1902 y en 1902 era el primer rascacielos de Nueva York y el edificio más alto. Y mide dos metros de ancho. ¿En la parte más estrecha? Sí, en la parte más estrecha. En la parte baja había uno de los clubes de jazz, que fue uno de los primeros clubes de jazz en Nueva York que admitió a una banda de músicos negros. ¿Cuánto vale el metro, Berta? Pues mira, si quieres un viaje sencillo son 2,75, el mensual son 121 y el semanal 32. Madre mía. Qué trabajo para ser artista en Nueva York y no moverse en limusina, sino en metro. Pero ya se ve que tenéis soltura. Mira, qué apañado, ¿eh? ¿Y os ceden el asiento para poner el contrabajo? No, normalmente nadie cede el asiento aquí. Ni que lleves un contrabajo, ni un abuelo, ni un niño pequeño. No. Esto es la jungla. Normalmente no, esto es la jungla. Bueno, Juan Luis, estamos ahora mismo en Times Square. Qué follón. Sí, es siempre un follón. Es el centro de Nueva York y el centro del mundo. Esto es como la Puerta del Sol. Esta es la Puerta del Sol neoyorquina. Aquí es donde se celebra cada año, cada 31 de diciembre, en unos poquitos días. Lo que nosotros diríamos las campanadas, pues aquí tienen esa bola. ¿Aquella cosita de allí? Y eso es lo que todo el mundo se queda mirando hasta que baja. La ponen arriba el 31 de diciembre y baja en 60 segundos. Hacen la cuenta atrás y cuando llega abajo hay una explosión de confeti, de fuegos artificiales. Continuye, todo el mundo se abraza, se besa. Y aquí se concentran un millón de personas cada año. ¿Un millón aquí? Sí, ¿sabes lo que pasa? La gente tiene que venir con muchísima antelación por la mañana, pasar seguridad. Se acumulan aquí, dentro de las vallas y una vez que entras no puedes salir. Entonces la gente viene con los pañales puestos para pasar la noche. No, no, no me lo quiero creer. Sí, porque no pueden ir al baño, no pueden salir. ¿Tú has oído que hay gente que celebra el año con un pañal? Sí. Me encanta pasear con esta madrileña Berta y su marido por Nueva York, porque la verdad es que es todo un acontecimiento desde aquí. Cómo sobresale el contrabajo, incluso la gente hasta les hace fotografías. Pero lo bueno de todo es que no me voy a perder. A pesar del barullo que hay aquí en Nueva York, siempre sé dónde están. Madrileños por el mundo. Buenos días. ¿Jugar, you? We dance. Oh, we dance, too. Bailan. Básicamente, bailan. No lo hacen por dinero, ¿no? Are you asking for money or you just do for fun? No, no, we just want you to be happy. Quieren que la gente baile y que la gente esté feliz y no piden dinero, que tienen trabajos normales. Dime qué trabaja, porque como se han ejecutivo y me muero de risa. No. Me están vacilando. Son maravillosos. ¡Hala, ella! Esto es Nueva York en Navidad. Wow, me encanta. Esto sí que es navideño. Claro. Esta pista de hielo aquí en medio de Central Park, ¿no? Esta es la pista de patinaje del Central Park, el Wallman Ring. Lo ponen en Navidad, pero dura hasta enero o febrero. Lo dejan ya toda la temporada. Pero me encanta qué vista aquí con los rascacielos de fondo. La vista es impresionante, con todos los rascacielos. Y es una de las preferidas de los neoyorquinos. Estamos en el Eastside, vamos a un restaurante italiano que se llama Cabatapo. Y entonces el programa ya es todos los días y es vamos a tocar para el brunch. Vamos, vamos para adentro. Este es mi disco, Little Steps, que además acaba de ser premiado como mejor disco de 2017 de jazz aquí en Nueva York. Bueno, qué bien, enhorabuena. Sí, muy bien, estoy contenta con eso. Ahí está la brasileña como una superestrella con Manhattan en el fondo. Claro que sí. Por cierto, Woody Allen sigue tocando el cladiriente en Nueva York. Sí, además le puedes ver tocando en directo en el Hotel Car Lane, que está por aquí en el Eastside y sigue tocando. Bastante. ¿Nunca te lo has encontrado? No me lo he encontrado nunca todavía. Yo te dejo porque el concierto sigue y tengo que marcharme, pero me queda una gran pregunta. ¿Piensas volver a vivir a Madrid? Algún día, pero de momento si estáis por allí me podéis ver en abril que estoy preparando una gira por Madrid. Así que buscadme, mi página web, bertamoreno.com. Ah, qué bueno. Saludadme, decidme hola, que estaré por allí. Bueno, pues mucha suerte. Muchísimas gracias, Juan Luis. Y gracias por todo. Hasta luego. ¡Feliz año! Igualmente, adiós. Almudena lleva casi 30 años haciendo televisión. Y es una de las periodistas españolas más conocidas y respetadas del país. ¡Almudena! ¿Qué tal? Bueno, a ti te voy a dar un beso porque te conozco de hace mucho tiempo. ¿Cómo estás? Qué ilusión, muy bien. Encantada de verte en Nueva York. Igualmente. ¿De Madrid de dónde, Almudena? Ay, de Madrid de Chamberí, pero viví cerca de la Casa de Campo. ¿Y cuánto tiempo llevas viviendo en Nueva York? Pues casi cinco años. Te lo voy a preguntar, pero mucha gente va a decir, esto es tonto. ¿Y qué haces aquí en Nueva York? ¿A qué te dedicas? Bueno, trabajo. Es lo mismo que tú. Soy la corresponsal de Televisión Española en esta ciudad maravillosa de la que estoy súper enamorada. Y especialmente de este sitio, Central Park. ¿Vienes aquí siempre a empezar el día o qué? Bueno, cuando puedo, sí, porque yo por la diferencia horaria, claro, empiezo a las cinco de la mañana. ¿En serio? Cinco, cinco y media ya me despiertan del telediario. Y entonces, claro, es muy difícil la primera hora. Por eso aprovecho el fin de semana para correr. Todo empezó aquí en Central Park porque hace como cuatro años y medio cubrí la primera maratón. Y empecé a correr y empecé a correr aquí en Nueva York hace eso, cuatro años y pico. Y ya en este tiempo he corrido cinco medias maratones y dos maratones en un año. ¿Y has conseguido hacer el maratón de Nueva York ya? Sí. ¿Tienes la prueba? Os lo voy a enseñar porque he venido incluso corriendo con esto que tanto quiero y que tanto me ha costado. Esto se lo dan a todos los que acaban la maratón de Nueva York. Sí. Yo acabé en el puesto 20.000. De 52.000. ¿Y en cuánto tiempo lo hiciste? En 4.40. ¿Tú no vives sola en Nueva York? No, vivo con mi querido esposo, con el que además nos casamos aquí hace un año, en Nueva York. Bueno, él está haciendo ahora una cosa muy interesante que está intentando ayudar a que el fútbol, el soccer, que conocemos en Europa, empiece a tener éxito en Estados Unidos. ¿Tiene hijos Almudena Ariza o no? Tengo dos hijos maravillosísimos, uno vive en Viena, Adrián. ¿Qué años tiene? Adriancito. 25 años. ¿Que son de otro marido anterior? Son de mi primera pareja, así que también es madrileño, Juan Antonio, también periodista, al que también mando un beso desde aquí. Y luego está mi querida Paula, maravillosa también, mi hija, que estudia Administración de Empresas y está trabajando en una startup. Almudena, ¿qué estudiaste? Pues mira, yo, esto no sé si para ti va a ser una sorpresa, yo estudiaba música. Ah, no sabía. Y mi idea, sí, yo desde pequeña estudiaba guitarra flamenca y guitarra clásica. Y estudiaba en el conservatorio y entonces mi objetivo era ser concertista de guitarra. Y un verano, cuando acababa de terminar el COU, que era lo que se hacía en nuestros tiempos, pues empecé a buscar trabajo. Yo iba de vacaciones a Algeciras, que era donde marianébamos con mi familia. Y entonces escuché en la radio que necesitaban gente para un programa de música. Bueno, y entonces me presenté y empecé a trabajar en la radio. Empecé periodismo. ¿En la Complutense? Sí, en la Complutense, sí. Y estuve trabajando en Radio Madrid, hacía información local con Carmelo Encinas en la cadena SER. Tiempo glorioso. Estuve varios años en la cadena SER, fui muy feliz. Coincidiste con Alipio Gutiérrez, por ejemplo, también, gente conocida de Telemadrid. Sí, sí, sí. Almudena, ¿y cómo te mueves por Nueva York? ¿En bici? Pues sí, la verdad es que cuando puedo, aquí tengo mi bici que me la traje de China. ¿De China? De China. Aquí vino en un barquito desmontada y la volvimos a montar aquí y la verdad que la tengo mucho cariño. Bueno, pues vamos a dar un paso en bici, Almudena. Muy bien. Pues te voy a enseñar ahora, Juan Luis, un sitio que te va a llamar la atención. Voy a dejar aquí la bici. Aquí fue donde se cometió el atentado, estamos en el Bajo Manhattan, en el que hubo ocho muertos y creo recordar una docena de heridos. Esto además me está llamando la atención porque todo esto es nuevo, o sea que esto ha sido una cosa reciente, un tema de seguridad. Fue una camioneta que entró por aquí y entonces recorrí aproximadamente un kilómetro y medio por esta zona atropellando a peatones y a ciclistas. ¿Cuándo fue el atentado, Almudena? Pues fíjate que fue el día de Halloween, que es además uno de los días más especiales en Nueva York, porque es un día de fiesta donde además se celebra un desfile multitudinario con más de dos millones de personas en las calles. Él además confesó a la policía que su objetivo había sido causar el máximo número posible de víctimas mortales. ¿Quién fue el terrorista? Pues mira, es una persona que además vivía en Estados Unidos, en el concreto en el estado de New Jersey, muy cerca de aquí el estado vecino, pero es de Uzbekistán. Parece que vino por la lotería. Esta opción que se le da a unos 50 o 60 mil extranjeros al año, Estados Unidos concede ese permiso para poder residir en Estados Unidos. Y se hace a través de un sistema de sorteo y de lotería. Y fue realmente muy impresionante porque fijaos que entre los fallecidos hay cinco argentinos que además estaban aquí en Nueva York celebrando, creo que los 30 o 35 años de su graduación en la universidad en la que habían estudiado. Además, fíjate, Juan Luis, que el atentado ocurrió muy cerca de donde se encontraban las Torres Gemelas. Ahora estamos viendo ese edificio tan alto. ¿A qué el grande? El más alto, que es el One World Trade Center, que es en estos momentos el edificio más alto de Estados Unidos. Hubo una vieja polémica porque la cuestión era si contaban o no los metros de la antena. Finalmente decidieron que sí, que contaban los metros y ahora es el One World Trade Center, el edificio más alto de este país. Bueno, Almudena, ¿ya estás en ropa de trabajo? Sí, más o menos. Estamos en el Meatpacking, el llamado distrito barrio de la carne, que hace años era una zona absolutamente degradada. Cuentan aquí que se veían ratas como gatos. Eso sí que es gráfico. Y ahora fijaos lo que se ve, pues las tiendas más modernas y de los grandes diseñadores están aquí. Es una de las zonas más caras de Nueva York. Los pisos nuevos que se están haciendo no creo que valgan menos de 10 millones de dólares. ¿En serio? ¿10 millones de dólares? Sí, sí, sí. Los alquileres de dos habitaciones aquí pueden estar por no menos de 8.000 dólares. Es increíble, ¿no? Sí. ¿Y el salario medio de un neoyorquino? Iba en coche y estaba escuchando que necesitaban camioneros, lo estaban anunciando la empresa Walmart. Lo que se les pagaba era un salario de 80.000 dólares al año a los camioneros. ¡Guau! No, aquí los sueldos son desde luego mucho más altos que... Que en todo Estados Unidos, ¿no? Bueno, digamos que quizás sí, pero desde luego más altos que en España. Pero es un parque aquí en las alturas. Es un parque elevado. Es genial. Que originariamente eran las vías del tren. Por aquí pasaban los trenes. Exactamente, por aquí pasaban los trenes de mercancías. Y a finales del siglo XX, en los años 90, el ayuntamiento decidió que como ya este tren había dejado de funcionar, pues que esto se iba a tirar. Hubo varios vecinos que, bueno, habían vivido aquí, habían crecido en este barrio y dijeron, pues no estamos de acuerdo con esto. Vamos a buscar alternativas. Y entonces crearon un movimiento en defensa de estas viejas vías del tren. Y entonces decidieron convencer al ayuntamiento, en esas fechas estaba Bloomberg de alcalde, nos están cayendo... Sí, mira qué bonito, parece que te estoy tirando copos de nieve. Le convencieron, de hecho, para mantener las vías y convertirlas en un parque. Y ahora mismo es una de las zonas más visitadas de Nueva York. He leído que incluso recibe más visitas ahora que la Estatua de la Libertad. ¿Cuánta gente vive aquí en Nueva York? Esta es la calle 26, estamos muy cerca de nuestra oficina. Este es más o menos el lugar en el que solemos hacer los directos. Aquí se respeta mucho al periodista y se respeta mucho al periodista con una cámara. Y no solo eso, sino que están muy acostumbrados al show y les encanta salir en la tele. La oficina está aquí. Queda claro, aquí pasas horas y horas y horas, ¿no? Uf, demasiadas. Solamente somos tres, pero damos mucha guerra, porque hacemos mucho y trabajamos mucho. Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Soy Juan Luis de Madrileños por el Mundo. Bueno, Miguel no es madrileño, pero casi, porque ha estado toda su vida en Madrid. En Estados Unidos llevo ya treinta y tantos, treinta y tres, treinta y cuatro años. Bueno, es nuestro productor, es nuestro contable. Aquí te llaman del telediario para pedirte lo que quieran. Aquí me llaman a todas horas. Y aquí tenemos... ...a nuestro queridísimo Alfonso Lozano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Qué es el cámara de televisión española? ¿Estás de Madrid, tú o no? Yo soy de Madrid. ¡Qué bien! ¿De qué parte? Soy de Madrid de Malasaña. De Malasaña. Sí. ¿Y esa bandera del Atleti es de Almudena o tuya? Esta es mía, esta es mía. Pero yo la apoyo, la apoyo. O sea, que sois el Atleti los dos. De Atleti. Ahí tengo... Que se sepa esto. Que se sepa esto. Mira, mira. Tengo aquí cuando ganó la liga. ¡Ah! ¿Con qué estabas ahora, Alfonso? Pues con el resumen del año 2017. Nos gusta siempre cuando termina el año, ¿no? Una especie de... Este es nuestro regalo navideño para la audiencia. Entonces hacemos un resumen de imágenes de todo el año, ¿no? De los viajes que hemos hecho y de las coberturas. Pues esta es la terraza donde hacemos los directos. Que hay veces en invierno, ¿verdad, Alfonso? Que nos cuesta abrir la puerta porque está lleno de nieve. Sí, sí, sí. Esa es la pala, vaquita nieves. Esta es la pala. Bueno, esto más neoyorquino, imposible, ¿eh? Sí, así que tenemos una vista muy bonita. Ese es el Empire State. ¡Hala, sí! Mira, tenemos aquí las señales. Alfonso se pone ahí. ¡Hala, pero qué peligroso es esto de ser corresponsal, ¿eh? Sí, sí, sí. No solo por los huracanes y los conflictos bélicos, sino porque te puedes pegar un piñazo. Esto yo me pongo aquí, así. ¿Y eso es estable? Sí. Y entonces aquí hago los directos. Incluso hay veces que subimos a hacer las entradillas o los directos ahí arriba. ¿También? Esa es la versión 3.0. Bueno, esto no lo hacemos todos los días, sino cuando queremos hacer algún directo especial. Como, por ejemplo, cuando hablamos del 11S. Vale, pues ahora te voy a pedir, Alfonso, que me sujetes a la cámara para subir yo, ¿vale? Venga. Vale, ahí está. Muchas gracias. Bajar es más difícil, ¿no? ¡Wow! Dame la cámara. Gracias. Aquí yo soy el World Trade Center. Eso es lo más alto de Nueva York, me decías, ¿no? Pues mira, aquí hemos hecho, por ejemplo, hicimos las entradillas cuando estuvimos hablando del boom de la construcción en Nueva York, que además aquí se ve todo esto. Claro. Cuando el aniversario de las Torres Gemelas, aquí hemos hecho muchos directos. Lo bueno es que tenéis distintos decorados naturales para elegir, ¿no? Correcto. Yo vivo en aquel edificio verde. Ajá, vives muy cerquita, entonces, de la corresponsalía. Vengo andando en bicicleta, sí. Y de hecho, fíjate que yo vivo en el piso 27 y hay veces que mi marido está en casa y de pronto, no, no es que me vea, pero ya nos ve que si estamos con las luces y tal, y ya están preparando el directo. Oye, pues me ha encantado vuestra corresponsalía. Venga, hasta ahora. Adiós. Chao, Alfonso. Aquí está la Trump Tower, el lugar en el que tiene, como sabéis, residencia el presidente Trump. Porque él es de Nueva York. Él es de Nueva York y tiene aquí un penthouse maravilloso. Y de hecho, cuando vine a Nueva York, aquí es donde se queda. Después de la victoria presidencial, incluso cuando él se trasladó a Washington, pues aquí seguía viviendo Melania con su hijo Barrón. Creo recordar también que Ronaldo tiene un apartamento aquí en la Torre Trump. No sé si pagó como unos 20 millones de dólares. Pero algunos de los famosos que en su día compraron piso en esta torre, lo fueron vendiendo porque no tenía demasiada buena prensa. Ahora no es demasiado cool vivir en la Torre Trump. Muchos lo consideran una horterada. Está rodeado de Gucci, de Tiffany, ¿no? Sí, sí, sí. Las tiendas se han quejado mucho, claro, porque ha habido tanta seguridad. Que no es fácil ahora acceder a los comercios. De hecho, el propio alcalde se ha quejado de que, claro, la seguridad de Trump cuando viene a Nueva York tiene un coste muy alto. Cuando viene, imaginaos, esto se convierte en un auténtico caos. De hecho, estamos viendo, a pesar de que no está Trump aquí, antidisturbios los veis con armas pesadas en la puerta de la torre. Esto antes no ocurría. Con armas de asalto, ¿no? Sí, sí, con fusiles de asalto. Y tú, como periodista, realmente este presidente odia a la prensa en general, ¿no? Salvo a los suyos. Es una relación que nunca ha habido. Bueno, para él, los medios, sobre todo, no entiende que los medios tienen que ser críticos, y especialmente críticos con el poder. Él parece que no encaja muy bien las críticas, y sobre todo cuando vienen de la prensa, directamente los tacha de fake news. Y creo que ha demostrado bastante poco respeto en general con una profesión periodística. ¿Y este señor, por ejemplo, que es un crítico de Trump? Bueno, este señor, como muchos otros, hace el negocio del sentimiento anti-Trump. Hola, madrilenos. Hola, mundo. ¿Por qué no te gusta Trump? Muy malo, y Trump's pelo es muy malo. Es ridículo. Es el pelo. Es ridículo. Es un pelo ridículo. O sea, solo quiere ganar dinero para él mismo y es un racista, y por eso está aquí vendiendo. ¿Y no tiene problemas a veces con la policía por estar justo aquí tocando las negras a Trump en la puerta de su casa? No. Fijaos qué tolerantes son, ¿no? Que le dejan porque consideran que es arte lo que está vendiendo. Como que se acepta, ¿no? La disque de pancia. Almudena, ¿hay algún icono de la Navidad en Nueva York? Bueno, hoy tienes el encendido del Rockefeller, no te lo pierdas. El árbol de Navidad por excelencia estará todo Nueva York allí pendiente. ¿Tú te vienes conmigo? Yo me voy a trabajar y nos vemos después. Bueno, pues lo veo yo y luego te veo. Genial. Hasta ahora. Adiós. Y este es el gran protagonista de la Navidad en Nueva York. El árbol del Rockefeller Center, el encendido, reúne a miles de personas en la calle y a decenas, centenares de medios de comunicación de todo el mundo. Aquí estoy en la zona de prensa rodeado de canales de televisión de Japón, de Polonia, de Rusia. Esta tradición se hizo por primera vez en 1931, cuando los trabajadores que construían este centro decidieron poner un arbolito pequeño y decorarlo. Canciones navideñas justo antes de que se encienda el árbol de Navidad más famoso del mundo en el Rockefeller Center. ¡Cuenta atrás! ¡Precioso! ¡Feliz 2018! ¡Ya de paso! En madrileños por el mundo, el encendido del árbol del Rockefeller Center de Nueva York. Ya estamos aquí otra vez contigo, Almudena. ¿Qué tal? Nueva York es una ciudad para trabajar, pero también supongo para divertirse, ¿no? Bueno, para divertirse y sobre todo es la capital mundial de la música latina. Así que estamos además delante de un lugar que es mítico, nada menos que el Copacabana, es el lugar más antiguo de salsa de Nueva York. Almudena, no me voy de Nueva York sin verte bailar. Bueno, venga. Os voy a presentar a mis compañeros de baile. Hola, ¿cómo estás? Ella es cubana, bueno, es americana, pero dirige el cubano. Almudena, estos escaparates hay que verlos de día, pero también de noche. Y lo he reservado de noche para ti. Bueno, a mí me encanta verlos de noche. Y esta es la parte más dedicada a los niños. Sí, pero también es muy bonito para los mayores, ¿eh? Realmente al final el cuento de Blanca Nieves tiene mucho que ver con todos nosotros. Esto es lo más parecido a Almudena a ir por la Plaza Mayor en Navidad en Madrid, ¿no? Totalmente, es exactamente lo mismo. Y esto es muy parecido a Cortilandia y este tipo de cosas. Bueno, y por aquí hemos quedado con alguien muy importante para ti. Sí, pues aquí estará y esperándonos. Mira, ahí está Luis, Luis Valdés, que es mi marido. Hola. Mi amor, ¿cómo estás? Hola. Digo, Luis, si te toca esperar mucho a Almudena porque se le alarga la jornada de trabajo en la tele. Tiene un horario bastante impredecible, sí. Esto de vivir a expensas de la actualidad tiene estas cosas. ¿Cómo os conocisteis? Cuéntalo tú. Pues nos conocimos bailando salsa. Ah, bueno, acabo de ver a Almudena que lo hace muy bien. ¿Tú también bailas salsa? Bueno, pero no bailo como ella. En Barcelona, no fue aquí. Fue en Barcelona. Hace diez años ya. Hace diez años, sí. ¿A qué te dedicas tú? Pues trabajo en una Digital Innovation Factory. Eso es una empresa que ayuda a otras empresas. Las empresas tradicionales, las que fabrican productos y servicios, adaptar su modelo de negocio a los nuevos modelos de la época digital. Por otro lado, estamos poniendo en marcha un negocio relacionado con el fútbol. Y hemos visto cómo han ido creciendo los canales deportivos que ofrecen la Liga Española. Eres del Barça, imagino. Yo soy del Barça, sí. Otra de las cosas imprescindibles de la Navidad en Nueva York. Esta es mítica, la pista del Rockefeller Center, pero hay otras muchas pistas urbanas por toda la ciudad. Y estábamos comentando, Luis, que aquí la gente tiene bastante tolerancia al frío. Sí, hay uno ahí patinando en manga corta. Qué locura. En manga corta. Yo a eso no me atrevo, ¿eh? Sí, y he visto también a alguien, una chica en minifalda y sin medias. ¿Desde cuándo lleva la pista esta? Pues creo que desde 1936, puede ser. Ya han pasado unos cuantos miles de patinadores. Sí, sí. ¿Y este cuento atrás qué es, Almudena? Bueno, que empieza este espectáculo que es precioso. ¡Ay, sí, qué bonito! Eso es tan bien típico. Es muy típico y cada 15 minutos pues se asoma esta maravilla y fíjate la gente cómo viene aquí con sus teléfonos móviles y esto concentra, pues a, no sé, pues deben pasar por aquí cientos de miles de personas cada día. ¿Y qué echas de menos de Madrid, Almudena? Bueno, pues echo de menos, fíjate, la tortilla de patata que me encanta y las cañas que como se tiran en Madrid, no se tiran en ningún sitio y echo de menos la casa de campo, echo de menos los cocidos, echo de menos a mi familia, por supuesto, también y correr por Madrid y Río, que también me gusta muchísimo. ¿Y volverás a vivir a Madrid alguna vez? No lo descarto, pero en principio creo que voy a seguir dando vueltas por el mundo, bueno, los dos, ¿no? Seguiremos trotando por ahí, haciendo cosas, sí, sí, sí. Así que en eso estamos. Bueno, pues estaré pendiente de la tele a ver dónde te veo la siguiente vez. Estupendo, ha sido un placer estar con vosotros. Vale, muchas gracias por todo. ¡Feliz Navidad, feliz Navidad! ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Que sois muy felices! ¡Chao!